La Virgen de Guadalupe Por supuesto que sí, ya estoy ansiosa de que llegue el 12 y a ver que veladorcita le voy a aprender y que carta le voy a escribir para darle las gracias La visitas en la basílica, haces alguna peregrinación o desde tu casa No, no la hago, siempre he sido muy creyente en mi propia fe, pero no es que asista a los lugares, me encantaría y más en esa fecha, pero se pone mucho, muy lleno, la verdad no ¿Te ha bendecido con algún favor? Especialmente no, no, pero todos los días es un gran favor de la vida el que me da, el que hace por mí y por mi familia, que es uno más importante para mí ¿Guardas o conservas alguna imagen de ella? Sí, tengo imágenes de ella con sus oraciones de varios santos, tengo moneditas, tengo también figuritas de mis santos y les prendo velitas y les pido mucho Cambiando un poquito de orden de ideas, a lo laboral, una buena novela inicias Ay, bendito sea Dios, yo estoy muy agradecida con Televisa que me dé la oportunidad de hacer este proyecto, de Angeli Nesma por confiar en mí Con todos mis compañeros que son primerísimos actores, de lo cual yo me siento muy afortunada de la historia que estamos haciendo Y que es, híjole, un ensueño yo creo que para cualquier actor que llegue a un proyecto así a tu vida Y que lo puedas compartir con personas como Alejandro Camacho, como Blanca Guerra, como César Ébora Como Don Castillo, Eric del Castillo David Cepeda que es excelente compañero Mar que estoy conociendo, Lidia Brito que es un bizcocho Y así te podría decir todo el elenco que son, realmente de primera ¿Cómo cierras el año? ¿Ya tienes planeado algo? ¿Saldrás de viaje? ¿Tienes algún...? Espero, espero poder salir, desgraciadamente es la peor fecha para salir de vacaciones Entonces ya está casi todo lleno, porque además queremos ir todos como a donde haya calorcito Donde no tengas que ponerte botas de invierno ni bufandas, ¿no? Pero todavía no sé, todavía no sé ¿Para finalizar, propósitos para 2020? Hacer ejercicio, yo creo que todos lo pedimos Ser mejor persona, ser mejor profesional Tomarme unas buenas clases de inglés, de vocalización Tengo tantos proyectos que quisiera tener el tiempo y la paciencia de hacerlos, lógicamente Este 2011 también cierra muy bien el corazón de Angie Estoy muy contenta, estoy muy feliz, muy enamorada ¿Es una felicidad que ya deseabas? Totalmente, sí ¿Terminas proyectos en pareja? Sí, estamos empezando a hacer proyectos en pareja como cualquiera, claro ¿Eres romántica? Muy, soy muy romántica, apasionada Todo lo que tenga nada, bueno que termine con nada, soy yo Este, muy romántica, muy apasionada Hasta cursi, detallista, me encanta todo eso, mucho, mucho, mucho Amo leer poesía Muy bien, te lo agradezco tanto, gracias por tu tiempo Y un excelente 2012, Angie Igual para todos ustedes, que sea el mejor año para México Gracias